La cineasta y actriz Mabel Lozano ha lanzado este viernes 23 de septiembre Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños un spot que ella misma ha escrito y dirigido para alertar a los jóvenes del negocio que se esconde tras la mujer que está sometida en un club cualquiera. El trabajo reproduce en viñetas el concepto de oferta y demanda que sustenta el documental de Lozano, Chicas Nuevas 24 Horas y que parte de la idea de que sin consumidores finales no habría tanto dolor y sufrimiento en las víctimas. Mujeres y niñas de todo el mundo secuestradas, engañadas, compradas, vendidas y explotadas en actividades sexuales en lugares como España. Es tremendo pensar en la cantidad de mujeres y niñas que cada día son vendidas como carne fresca para los mercados de la prostitución mundial. Mujeres y niñas que lo único que han hecho mal en su vida es nacer pobres y cada día son engañadas por mafias, prosenetas, pero vendidas y explotadas en países como el nuestro que ve con total normalidad este mercado de seres humanos, dice Lozano Europa Press. La cineasta lo cuenta viñeta tras viñeta en este spot cuya banda sonora es un rap cedido por Mr. B de Exoriture Vita, unos jóvenes estudiantes de instituto que se quedaron marcados tras visitar la exposición itinerante asociada a Chicas Nuevas 24 Horas en Cartagena. Compusieron el tema con el mismo título y ya ha sido incorporado a la muestra. El objetivo de la cineasta es que se viralice el vídeo en internet, donde contará con apoyo de cuentas como la oficial de la Policía Nacional, porque se trata de llegar a los jóvenes, presentes y futuros demandantes de sexo de pago, que por desgracia cada día son más consumidores. Creen que es ocio, desconocen lo que hay detrás, afirma.